Hola amigos sean bienvenidos a Gol México, recuerda que todas las noticias de la selección mexicana la encuentras aquí. México vs Perú, día, hora y donde ver el duelo amistoso de la selección femenil. La selección mexicana de Mónica Vergara tendrá dos duelos contra las sudamericanas, como parte de la preparación rumbo al premundial femenil de la CONCACAF. La selección mexicana femenil recibirá a Perú en un duelo amistoso rumbo al premundial de la CONCACAF, a unas semanas de arrancar. El trí de Mónica Vergara tendrá dos juegos contra las sudamericanas como parte de su preparación rumbo al campeonato de la CONCACAF W, donde buscará un boleto para la Copa del Mundo de 2023. Desde que Mónica Vergara tomó el cargo de la dirección técnica del plantel femenil, México busca regresar a las competencias internacionales. Por ello, los duelos contra Perú serán parte de esta preparación rumbo al torneo de la CONCACAF donde se medirán ante Estados Unidos. El trí femenil llega de ganar 6 a 0 a Puerto Rico en la ronda clasificatoria al premundial de la CONCACAF, certamen que otorgará cuatro boletos al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023 y 1 para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por lo que México buscará ambos boletos, recordando que no asiste a una Copa del Mundo desde Canadá 2005 y unos JJOO desde Atenas 2004. En cuanto al cuadro, Incaico, hay que recordar que se encuentran entrenando en la Videna bajo la supervisión del técnico Conrad Flores. La idea es que puedan agarrar ritmo de competencia pensando principalmente en la Copa América Femenina que se jugará en Colombia, la misma es que servirá como clasificatorio al Mundial Australia-Nueva Zelanda. Fecha y hora del partido de la selección mexicana femenil contra Perú. El encuentro se disputará el sábado 25 de junio a las 8 de la noche horas del Centro de México en la cancha del Estadio TSM en Torreón, Coahuila. Donde ver el partido de la selección mexicana femenil contra Perú por TV. El duelo amistoso rumbo al premundial femenil de la CONCACAF se podrá ver por la señal de TUDN en la televisión de paga. Bueno amigos hasta aquí la noticias no olvides suscribirte y regalarme una manita arriba y sin más hasta la próxima. Gracias por ver el video.